¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Ladyboss y estamos de nuevo en el Grandes Madres y estamos aquí con Kira, con Light. Kira, ¿qué vas a hacer hoy? Bueno, Kira tiene que ir a mear, vale, eso para empezar, tiene que ir a mear, vas a hacer un pis, bien. Hoy vamos a hacer cositas con Kira, sabéis que bueno, ya tiene su Death Note, la tiene aquí en la mesa y quiero empezar a utilizarla en breve. Tenemos algunas cosas pensadas, pero obviamente, a ver, con sus amigos, sus amigos reales, no quiere matarlos porque les quiere mucho de momento, ¿vale? Entonces vamos a tener que hacer nuevos amigos, amigos entre comillas, para, bueno, para utilizar nuestra Death Note. Por cierto, ¿qué hace? Vale, se han dejado una tablet ahí tirada. Tenemos unas cositas que teníamos que, a ver, que pescamos el otro día, que es esto. Tenemos que colocarlo en el mundo, lo que no sé es dónde cojones lo va a colocar. Vamos a averiguarlo, está muy triste, Nathaniel, no sé por qué, no lo sé. ¿Por qué estás triste, Nathaniel? Nathaniel, ¿qué has hecho con la champivaca esa? Ay, la champivaca. Ay, ¿dónde la ha colocado? No la habrá puesto en casa. Ay, Dios mío, ¿dónde la ha puesto? ¿Qué falta? Una. Colocar en el mundo. Hijo de fruta. ¡Hijo de fruta! ¡La ha puesto las dos! No, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí. Hostia, no me jodas que no podemos recogerla. ¿Quién las va a dejar en la habitación? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Le hemos cagado. Comer. Ahora no podemos recogerlas, chicos. Se va a quedar en la habitación de Randall. Esto no mola. Creo que vamos a tener que ir a pescar más. Maldición, no puedo dejar esto aquí. No puedo dejarlo, si no, Randall va a tener problemas, ¿no creéis? Se la va a comer. ¡Ah, Dios mío, se está comiendo la champivaca esa! En fin, vale. Pues lo de la vaca no va a poder ser porque la ha puesto donde le ha salido de los cojones. Es decir, donde le ha pillado a mano. Tendremos que... Joder, voy a dejar esta de momento ahí para ver lo que hace. Tengo mucha miedo. Vale. Vamos a pillar a Kira. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, ¿alguien que pueda arreglar esto? Que contraten al servicio de reparaciones. Vale. Kira, ¿qué estás haciendo? Comiendo, ¿cómo estás? ¿Necesitas interacción social? Tranquilo, yo te voy a dar interacción social. Vamos aquí a ver a... Tenemos... Mira, aquí está Nina. ¿Esta es Nina? Vamos a hacer una presentación amistosa en plan... Yo soy muy buena gente. Sí, es Nina caliente. Vamos aquí a la casa de las vecinas. De acuerdo. A presentarnos. ¿Dónde está ahí? ¿Nina? Ah, se ha quedado aquí. Vale. Kira, ¿vas a terminar? Termina de comer. A ver, ¿tienes mucha hambre? No tienes demasiada. Venga. Lo coquetí. ¡Oh, que ha venido con el plato! ¡Ah, genial! ¿Te lo dejas en la calle? Bien. Vale, vale. Perfecto. Presentación. Vamos a hacernos un poquito amigas de ella, ¿no? ¿Cómo ha ido el día, Nina? ¿Cómo ha ido el día? ¿Qué tal? Sí, salí a tirar la basura y me iba a comer un helado. ¡Ay, qué rico! Yo también me lo como todo. Sí, quiero irme al espacio. Ah, yo con una llama. Me montaré encima. ¿Qué le pasa? Está tenso porque le gusta estar solo. Ya, Kira. Pero desahógate con ella. Venga. Tienes que hacer amigos. Sí, es necesario porque tenemos una misión. Ya sabes que tienes una Death Note y tienes que utilizarla. Y necesitas a gente con quien utilizarla. Sí, sí. Cuéntale más, cuéntale más. Quéjate de problemas. A ver qué le parece. Creo que no hace falta que nos hagamos demasiado amigos de ella. Además, tampoco queremos pillarle cariño, ¿de acuerdo? Podríamos entrar a su casa. Oh, ¿no le ha gustado? Oye, muchacha. Ven. ¿Cómo que avergonzado? ¿Pero qué le has dicho? ¿Qué le has dicho, Kira? ¿Debería irme ya? ¿Qué cojones? No. Yo quiero que venga aquí. Visitar residencia. Tú solo, tú solo, Kira. No hace falta que vaya nadie más. No es necesario. Además, no quiero que nadie se entere de sus planes maléficos. No es plan, ¿no? Además, ellos no saben nada de Kira realmente. Ellos se piensan que es su amigo de siempre y que no saben qué ha cambiado. Así que mejor que no estén muy cerca de él. Vale, bueno, y aquí hay más gente. Vamos a presentarnos aquí a toda la gente que hay por aquí, por alrededores. Bueno, porque hay tanta gente. Hola, muchacha, ¿qué tal? Hola. 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 ¿Sí? Vale. Bien, vamos a hablar de cambios de barrio. Vamos a cotillear un poco, a ver si le apetece. Está triste esta muchacha. ¿Por qué? Dale un abrazo. Está triste. No está bien. Dile... Abuchear. Ja, ja. Contar chiste autoburla. No vamos a ser mezquinos porque si no, no vamos a poder hacer lo que quisimos hacer. ¿Cómo podríamos atraer...? Ah, se me ocurre... Vamos a ver qué llamadas podemos hacer. A ver... Charlar con... Vale, tengo a Nina caliente y a esta no la tengo todavía. Con lo cual vamos a hablar un poquito... No le gusta, tío. ¿Pero qué te pasa, muchacha? ¿Por qué estás tan triste? ¡Mirad esto! Se le va la olla. Ya sabéis que es un psicópata, joder. ¿Puedes entrar aquí? ¿No puedes entrar? No puedes... ¿Eh? ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? Va a insultar a alguien. Charlar con Daniel. Pero... ¿Qué le va a hacer? Porque es un poco mezquino ese símbolo. ¿Y dónde está Daniel? Ah, está aquí. ¿Por qué no ha cruzado la carretera sin más? Mirad esto. No le hice nada. Ah, está intentando... Pobrecillo, me da un poco de pena. Preséntate. Ha sido presentación graciosa. A ver qué le parece. ¿Cómo se llama este? Daniel. Este es Daniel. Habla con Daniel. Habla con Daniel. Sí, sí. Hazte amigo de él. Va. Rápido. Aburrido. Vale, le aburre. ¿Dónde vas, desgraciado? Bueno, pues quedémonos con este. No te vayas. Te quiero proponer una actividad divertida. No sé si te apetece... Venir a mi casa. ¿Sí? Bueno, espera. Vamos a preguntarle un poco por su profesión. ¿Qué le parece? Discusión aburrida. ¿Quién has enterado de que Jorge es mecenas del arte de galería? Ah, del arte en galería de arte. Mil palabras, vale. Oye, 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 oye. Oye, oye. Ey, no le grites, tío. Que si no, así no nos lo llevamos. Enemigo público. Realiza 10 interacciones mezquinas. Le ha hecho él solo, tío. Yo no le he dicho que lo haga, ¿de acuerdo? No lo hagas, no lo hagas. Que si no, no vamos a poder hablar. No vamos a poder traerlo a casa. Discúlpate. Discúlpate y sé buena persona, Kira, por favor. ¿Te vas a disculpar? ¿Sí? Qué falso es este tío. Es más falso que Judas. Vale. Elogia la casa. Aunque no sabemos ni siquiera cuál es su casa. Pero es igual, somos falsos. Queremos que la gente piense que somos buenas personas. Eh, ¿qué te pasa? Porque eres tan inseguro. Cuéntale un chiste, anda. No sé si vamos a poder atraer a alguien aquí. A mí me gustaría poder atraer a alguien a casa. Vamos a ver. Un momento. Vamos aquí un momento. Vente a casa. Sí, vamos a casa. ¿Podemos ir con Nina? Vamos a traernos a Nina a ver qué pasa, ¿de acuerdo? ¿Qué hora es? Las 6 y 27. Vamos a esperarnos hasta las 7. Que creo, en teoría, deberían estar despiertos ya. ¿De acuerdo? Deberían, deberían. Y tú, Nazaniel, ¿cómo vas de sueño? No quieres dormir. Tenéis la energía muy a tope. Creo que ayer os levantasteis demasiado tarde. Y es lo que pasa. Vamos a pasar esto un poco más rápido. Chen, 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 chen. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ahora... ¿Qué te pasa? Vas a hacer un pis, ¿vale? Espérate, pero vamos a invitar a alguien al solar. A ver. Hostia, ya no está la Nina, tú. ¿Será que se ha ido a trabajar? Es muy probable. Igual se van a trabajar y no me dejan, ¿eh? Y no vienen. ¿Quién sabe? ¿Qué estás haciendo, tío? Te he dicho que llames por teléfono. Ah, ahora sí que está la Nina. A ver. ¿Vendrá o no vendrá? ¿Va a venir? ¿Va a venir? No me ha puesto nada, tío. No sé si va a venir o qué. Sí que viene, sí que viene. Para, 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 para. Ven, ven, ven. Ven, ven. Vamos a hablar con ella, ven. ¿Qué hace? Está loca. Oye, pero no entres. Que yo no quiero que entres. Quiero que vengas conmigo a un lugar. ¿No puedo decirle que me siga? Más opciones. Acciones. Invitara. No, yo quiero que te quedes aquí, pero es que quiero que me sigas. ¿Sabes? Quiero que me sigas. Hola. Ajá. ¿Me puedes seguir hasta aquí? Estaría chachi que me siguiera hasta aquí detrás. Es que quiero hacer algo. Charlar aquí. Oh, charlar aquí. Qué divertido. Sí, bien, chicos. Bueno, creo que Kira ya estuvo escribiendo en su Death Note y decidió que alguien muriera de una forma concreta. Va a ser una forma un poco... Va a sufrir. Creo que va a sufrir bastante. ¿Qué logro es este? Hostia, 24 horas seguidas. No lo había hecho nunca. Vale, Kira, ven. Vente aquí un momento. Aléjate un poquito. Sí, sí. Bien, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo que se le ha ocurrido a Kira. Vale, chicos, pues resulta que nuestro amigo Kira ha decidido dejar a Nina Caliente en un lugar donde no va a poder salir. Sí, la ha emparedado, por así decirlo. Así que vamos a dejar que pase el tiempo y que la Death Note y la hora que él ha puesto de su muerte, pues haga efecto. Va a costar un poquito porque, pues bueno, ya sabéis que para que alguien muera de inanición necesita bastante tiempo o quizás muera de sed antes. ¿Quién sabe? Aunque no sé lo que ha debido escribir Kira en su cuaderno. Eh, Kira, ¿qué has escrito? O que muera de sed o que muera de inanición. Así que, bueno, creo que el destino de Nina Caliente está escrito y lo veremos en breve. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, chicos, que se ha puesto de parto, Miku. No puede ser. No puede ser. Ahora que tenemos esto no puedes hacer... Miku, no. Ahora no es el momento. Oh, Dios mío, aquí ya no tiene más que dormirse. Bueno, todavía no es la hora de que Nina muera, pero Miku se ha puesto de parto. Llegó la hora, tres horas. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Vamos a pasar esto rápido y a ver qué sucede antes. ¿Qué sucederá antes? Oh, my God, qué pechotes que tiene la Miku ahora, eh. Madre de Dios. Oh, Dios mío, que Miku... ¿Por qué se está bañando si va a tener el bebé? Cero minutos, pero que lo va a tener en la bañera. ¿Miku? ¿Vas a tener el bebé en la bañera? Oh, Dios mío, no puedo estar al tanto de dos cosas. Una vida y una muerte. O sea, qué poético va a quedar esto. Va a ser súper poético. Vamos, pero a ver, un momento. ¿Dónde vas a tener el bebé, Miku? ¿Dónde lo vas a tener? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Llegó la hora. Está de parto. ¿Qué de parto si la veo andando? Ay, Dios mío. ¿Dónde va a tener... ¿Qué va a hacer esta mujer? ¿Qué va a hacer esta mujer, tío? Oh, Dios mío. ¡Da la luz en el hospital! ¡Oh, no me quiero ir al hospital! No quiero irme al hospital. ¿Y si nos esperamos un poco qué? ¿Qué hará? ¿Otra vez está durmiendo? ¡Madre mía! Bueno, chicos, vamos a ir al hospital. Vamos a acompañarla porque nunca, nunca he ido al hospital. Vamos a ir con, obviamente, con Randall. Y, bueno, ya veremos luego dónde está Nina. Yo quería verlo, o sea, quería ver el momento de su muerte. Pero a lo mejor no lo vemos. ¿Quién sabe? Vamos a cruzar los dedos. Pero, pero, pero ya está. ¿Pero qué has hecho? Pero como has tenido el bebé aquí... Pero no te ibas al hospital. Pero, pero ¿esto qué es? Que no le ha dado tiempo. Que ha tenido el bebé aquí, en el jardín. Está teniendo el bebé ahora mismo, ¿vale? De pie, en el jardín. ¿Pero qué es esto, tío? Se ha quedado parado. ¡Ah! ¡El nacimiento! ¡Hostia, qué nombre le vamos a poner! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué nombre le ponemos? A ver qué es. ¡Es una niña! ¡Es una niña! ¡Ay, qué monada! A ver, ¿cómo la vamos a llamar? Vale, la vamos a llamar Nina. Va a ser la reencarnación de Nina. Efectivamente. La reencarnación de una muerte en la misma casa. Una vida y una muerte. ¡Oh, mirad qué cosa más bonita! Pero no es el sitio más adecuado para que esté. En serio, la vas a dejar ahí, durmiendo en el jardín. ¿Qué le pasa? Está muy vacilona. Vamos a tener que ir arriba. ¿A dónde vamos a poner el niño? O sea, ¿al lado de la planta vaca? ¿O cómo va el tema? A ver, chicos. No sé muy bien cómo... A ver, ¿dónde podemos ponerlo? Veamos. A ver, tráeme al niñito. Déjame que lo ponga donde toca. Porque es que si no esto es muy fuerte. ¿Aquí no cabe? ¿Aquí? Aquí. Vale, lo ponemos aquí, ¿de acuerdo? Vale, sigamos. Bueno, pues ya tenemos un bebé en casa. Madre mía, en casa de unos adolescentes. Esto es una locura. Esto es una locura, en serio. Vale, tenemos que ir abajo y tenemos que seguir viendo a Nina. ¿Qué va a pasar con Nina? Bueno, lo sabremos en breve. Hostia. Chicos. Chicos. Creo que... Creo que Nina ha muerto. Ya era la hora de la muerte. Las 23 horas. Las 11 de la noche. Y aquí está la muerte que ha venido a por Nina. Es la primera vez que veo esto, chicos. Por cierto. Nunca había hecho esto en los Sims. Y aquí tenéis a la primera víctima de Kira. Muerta por inanición. A las 11 de la noche. Un miércoles creo que ponía. O un jueves. No lo sé muy bien. Ha tenido que pasar mucho tiempo hasta que muriese. No sé cuántos días, pero bastantes. ¿Qué hace apuntando, tío? Le está pasando revisión. Hostia, cómo mola. Cómo mola, chaval. Cómo mola. ¿Sí? ¿Te cuadra o no te cuadra? Sí, ha sido una muerte muy cruel. Y ha sido intencionada. Ha sido un asesinato, ¿vale? Muerte. Pero tienes que llevártela igualmente. De acuerdo. Llévala donde pertenezca. Está como reticente. ¡Hasta luego, Nina! Se llevó su alma. ¿Eso lo va a dejar ahí o se lo va a llevar? ¿Muerte? ¿Qué vas a hacer? Ahora no puede salir de ahí. ¿Os imagináis que se queda muerte ahí y se muere? ¿Por qué no puede salir? Estaría guapísimo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se va a la muerte? Presentación amistosa. Oh, Dios mío. Oye. ¿En serio, tío? ¿Que no se va? Bueno, pues no sé, chicos. Parece que muerte se va a quedar aquí. No sé, para alguna razón. Ah, vale. Ya se ha ido. Ok, ya se ha ido. Vale, perfecto. Bueno, nos ha dejado aquí un regalito. ¿Qué podemos...? Oh, Dios mío. Esto dejaremos para otro día. He estado 50 minutos grabando esto hasta que ha muerto Nina. Bueno, Kira. Kira está durmiendo feliz porque sabe que ya tiene su primera víctima. Ya ha hecho su primera... Ha cometido su primer asesinato con la Death Note. Y está muy contento. Y bueno, chicos. Espero que os haya gustado este episodio. Un poquito diferente. Para meter algo diferente en la serie. Hemos tenido una vida nueva y una muerte. Ha sido muy poético este episodio. Mira, Nina. Nina ha renacido. Y bueno, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle al like. Que me alegra mucho. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Chao! Chau. 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 Chau.